Música 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 que lindo un fuerte calcado un fuerte calcado un fuerte calcado un fuerte calcado claro porque estaria bueno no vayan a difiar pero no es bueno hay un fuerte calcado ¿Cuánto sale? 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 La música es la que tiene que ser Carolina, así que cualquier duda hay que tú, está trayendo nuestra victoria de discográfica, cada dos discos grabados de la banda ya, y claro que sí, está acá, es muy bien, 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 una broma para la rama y el caballero. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. Aparte en vivo no hay lo que son los blancos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada, no hay problema. No, 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 no. ¡Público de la gorra! Yo les voy a enseñarles, es muy difícil, una manito en el corazón y otra en el voltillo. Voy a pasar la gorra y cuando llegamos con más música, recuerden que ustedes deciden que estos espacios sigan existiendo. Así no tiene, tenemos. ¡Ainches! ¡Gracias! 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 Pero no me he hecho así, pero no me he hecho así Pero yo puedo explicarles que no, pero puedo explicarles que no Me he mentido en sus ojos, y es que la ciudad sí Soy yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo